Así es amigos, saludos, pues aquí también demostrando cómo está el aire, hay mucho aire, corre mucho aire, así se encuentran las basuras en la orilla del agua, pues este río es grande, esto es un lago muy grande, entonces pues trae mucha basura, trae todo, por acá se encuentra mi hija, allá se encuentra mi esposa lavando también, porque acá es diferente la vida y ya no es como en Estados Unidos, porque uno allá pues hay lavadora, acá pues no, aquí se hace la lucha, se hace la lucha en pura lucha de pues lavar con la mano, pues no queda más de que uno pues así es la necesidad, porque acá también para comprar una lavadora sería bueno, pero también las personas no se acostumbran, porque todo ya está acostumbrado de aquí pues lavan con la mano, bueno, así es amigos, pues saludos, aquí me encuentro con mi hijo, aquí está mi perro, anda conmigo también, así es amigos, acá nos encontramos quemando un poquito de espinas, usted si alcanza a ver esta clase de espina, pues es muy malo, a la vez uno va corriendo, puede ser que uno puede ser una espina en los ojos o algo amigos, pues acá se alcanza a ver, estamos haciendo un alumbre para quemarlo la espina, para que quede bien hermoso por acá, por acá se alcanza a ver, es un planito, acá tenemos tusa, para los animales que se encuentran por acá amigos, saludos para todos, así es, pues acá va una lancha por acá, también vamos a ir, se alcanza a ver, va recio, en este río pues camina mucha gente, mucha gente, así es amigos, saludos para todos y bendiciones, acá se encuentra mi esposa, mi hijo también aquí, en el río, divirtiéndonos un rato, porque en la casa es aburrido, entonces pues acá nos encontramos amigos, saludos para todos, ya vienen los animales para abajo, gracias a Dios pues, saludos para todos,